Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Qué edad tú tienes? 15 años, doctora. ¿Y usted es su mamá? Yo soy la madre, doctora. Yo estoy acá para apoyar a mi hijo y para darle la autorización de que él esté acá en esta sala, doctora. Y de que esté aquí demandando a quien, ¿quién es ella? Ella es... Ella es Jessica. La madre de mi hijo. Ok, perfecto. Bueno, si usted le da la autorización... Sí, doctora, yo le doy la autorización para que él esté acá. Para que él proceda, perfecto, yo... Ya que él actúa como adulto y él quiere responder como adulto. Entonces, yo le pido un permiso a usted, doctora, para salir. Yo igual voy a estar afuera porque yo va a ser el atestigo de él. Ah, perfecto. Entonces, retírese y le permitimos a él que continúe con su permiso y su autorización. Ok, Christian. Entonces, estás demandando a Jessica, quien es la madre de tu hijo. ¿Qué edad tienes tú, Jessica? 18 años, doctora. Ok. Explícame cuál es tu demanda y qué exiges para resolver este caso. Ok, doctora, yo voy a tratar de explicarle. Yo a ella la conocí en Tuluá, Colombia. Estudiábamos en el mismo colegio. Yo a ella la veía muchas veces en los descansos, cuando salíamos a comer el refrigerio. Me parecía una niña muy bonita. Yo traté de arrimármela, nos hicimos amigos. Pero usted sabe, doctora, nunca me la arrimé con esa intención realmente. Con el paso del tiempo, ya no éramos amigos, pero tampoco novios. Algo intermedio, como decimos, amigos con derechos. Amigos con derechos. Un vacilóncito. Ah, tenían derechito. Sí. Y naturalmente, ella te lleva unos añitos a ti. Ella te lleva tres añitos a ti. Sí, doctora. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, doctora, yo le tengo que decirle a usted, pues, que en múltiples ocasiones mantuvimos relaciones sexuales sin ninguna clase de protección. Bueno, doctora, el tiempo transcurrió. Un día ella me llama, me dice que se tiene que venir para aquí, para los Estados Unidos, porque la familia de ella la están amenazando y, pues... No podía quedarme en Colombia con mi familia. No podía quedarse porque la podían matar a ella y a su familia, obviamente. Bueno, doctora, yo me pongo muy triste los primeros días, pero al final yo la comprendo, porque es mucho más importante la vida de ella y de su familia que lo que nosotros teníamos, doctora. No teníamos nada serio. Bueno, doctora, yo la trato a ella de contactar por todos los medios, la llamo, le escribo e-mails por las redes sociales y nunca recibo ninguna clase de respuesta, doctora. Porque ya no teníamos ninguna relación. ¿Para qué te iba a contestar los mensajes? Un día una prima me llama, dice un hombre que la vio a ella en un mall en Miami, con un niño, con un bebé. Entonces yo hago cuentas y yo pienso, pues, podría, debería ser mi hijo. ¿Debería? Debería. No, ¿por qué? No, no, un momentito, espérate, él hizo sus cuentas y dijo, caramba, este puede ser mi hijo. Doctora, con el número uno con el que yo estaba. Entonces, ¿qué pasó? Dime. Yo con ayuda de mi padre, porque mi padre es ciudadano americano, vinimos aquí por terceros, yo la contacté a ella, tuve la dirección de ella, la primera vez me contestó y apenas supo que fui yo, me tiró el teléfono. No tenía nada que hablar con él, doctora. ¿Cómo que no, si tenemos un hijo en común? Ok. Y entonces, ¿cómo descubres que es tu hijo? Cuéntame. Doctora, déjeme contarle. Entonces, doctora, yo llego, ella me abre la puerta, yo entro, empezamos a charlar, al principio ella me dice que no. Porque no era con el único que yo estaba, doctora. Doctora. Oye. Doctora, en Colombia es así. De María purísima. Doctora, en Colombia es así, estábamos en el colegio, éramos niños. Y es así, los chicos tienen sexo así, sin protección, con la gente, con cualquier... Bueno. En realidad, sí, doctora, es así. Pero tú no me decías eso, tú no me decías que yo... No tenía por qué decirte. Que yo no era lo único. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, doctora, yo entro, veo a mi hijo, ella al principio me niega rotundamente de que él sea mi hijo, luego ella me dice que no. Doctora, yo no lo sabía, en ese momento no lo sabía. Y luego ella me dice que no, que ella no sabe si es o no es. Entonces, doctora, ¿qué hago yo? Como yo he visto en muchas películas que con sangre, que con un pelo, que con saliva, se puede tomar una prueba de ADN. Y cuando ella está distraída, le arranco una curita, una curita... Sí, mi consentimiento, doctora. ...que contenía sangre porque a mi hijo lo habían vacunado. Y entonces, ahí saco la prueba de ADN. Si gusta, se la llevo. Ven acá. Ay, ay, ay. Y sin mi consentimiento, doctora. 15 años. Sin decírmelo ni nada. Ok. Atrevido. Hay ciertas cosas que no hace falta con sentimiento. 99.99, él es el padre biológico de Matías. Ok, perfecto. Entonces, comprobaste que este era tu hijo. Sí, doctora. Ok. Bueno, doctora, entonces en ese instante yo quiero decirle la verdad a mis padres. Ellos lo toman mal al principio, pues porque yo era muy joven, soy muy joven para tener un hijo. Pero luego, cuando les explico, ellos ya me dan la razón y me apoyan. ¿A quién? ¿A tus padres? Sí, a mis padres. Ok. Ella luego me llama, cuando acabamos de la reunión, me llama otro día, que se tiene que devolver a Colombia, que porque primero le negaron el asilo. Entonces, tiene una orden de deportación y tiene que volver a Colombia, doctora. Yo me voy a ir con mi hijo, doctora, porque ese niño es mío. No, pero es que ese niño también es mi hijo. ¿Dónde nació el niño? Él es americano, doctora. Ah, el niño nació aquí en Estados Unidos. Sí, doctora. Bueno, entonces yo inmediatamente voy a la casa de ella, le digo que cómo, que por qué, que por qué se va a ir, él es mi hijo. Entonces, en esas sale la actual pareja de ella, toda agresiva, a quererme pegar. Él no es agresivo. Mira, doctora, si usted me gusta, yo le entregué la evidencia a producción. Ok, vamos a hacer un corto receso y ya a la vuelta vemos las imágenes que tú estás presentando. Este demandante es muy simpático, todavía está teniendo los cambios de voces. Y sin embargo, tiene un nivel así de expresión y madurez y de transmitir y de comunicar que es realmente extraordinario. Regresamos después de este corto receso. Si se acaba de unir a caso cerrado, les cuento que este caso está sumamente interesante porque es un litigante, tiene 15 años de edad. Entonces, todavía no me has dicho lo que tú quieres, pero vamos a ver las imágenes que me estabas hablando, señor director. Si no, doctora, es como este agresivo, si no ve, si no ve, si no ve, si no ve, doctora, si no ve, no, es que provocando, si no ve, no, es que provocando, si no ve, no, es que provocando. Hemos venido, es que esta es la nueva pareja de ella. Sí, doctora, ese es mi novio. Sí, pero te está manoteando con el niño en la mano. Doctora, ¿por qué lo estaba provocando? Qué feo, qué feo. Ok, ahora está esta situación. Ella, aparentemente, estaba aplicando para un proceso de asilo político y de acuerdo a lo que él me dice, se lo han negado y ahora tiene orden de deportación. ¿Qué tú quieres? Yo que se declare que yo sea el padre de Matías. ¿Quieres declarar la paternidad de tu hijo para que tu hijo no sea un bastardo, sea un niño legal y tenga a su padre reconocido? ¿Qué más? Y tener la custodia total de él. Tú tienes la custodia, ¿por qué tú quieres la custodia del niño? Es mi hijo. Porque ella tiene orden de deportación. No, yo no voy a permitirlo. Si vuelve a Colombia, ella está amenazada junto con su familia. Pero es mi hijo. Pero podría morir. El niño puede morir. Es mi hijo, Cristian. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene ocho meses, doctora. Ocho meses. ¿Cómo tú vas a mantener a un niño de ocho meses? Lo mismo me pregunto yo. Preguntando 15 años. Bueno, doctora, ahí mismo está. Yo gané un premio de literatura en un concurso en España, en el cual me dieron un premio de 150 mil euros. Toda la vida lo vas a mantener con eso. No, pero al menos me va a servir un tiempo mientras me la dudo. No, pero puede invertir. Y además, si se ganó 150 mil euros con 15 años de edad, pues tiene probabilidades, obviamente. O sea, tiene habilidades. Es más allá de las que puede tener un ser humano normal y corriente, porque qué niño de 15 años se gana 150 mil euros. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, buenas tardes. Primero que todo, yo no voy a permitir que él se quede con la custodia total de mi hijo, porque es mi hijo, doctora. No debiste haber venido aquí. Y no sabía si era de él o de quién era, porque yo tenía también otros amiguitos en el colegio. Bueno, no me la creo, de verdad. Y cuando él hizo la prueba de N, sí, mi consentimiento, obviamente yo nunca se lo negué, doctora. Yo le dije, está bien, está bien si quieres reconocerlo, yo no me opongo a eso. Si quieres asumir tus responsabilidades, que tienes que asumir con tus responsabilidades, de darle manutención, obviamente. Entonces, listo, yo no me opongo a eso, pero yo me tengo que devolver para Colombia, doctora. Este niño tiene buena salud, es un niño saludable. Es un niño hermoso, doctora. Es grande, fuerte, está hermoso y feliz, pero él ha tenido problemas de ataques epilépticos, convulsiona. ¿El niño? Sí, y él no puede estar sin mí, doctora. Yo lo cuido las 24 horas del día. No, no, pero un momento. Pero cómo se va a no estar el equipo suficiente. Déjame decirte una cosa. Las imágenes que yo vi ahí, donde tu nueva pareja es sumamente agresiva hacia ti, me parece algo, para mí, alarmante. Doctora, pero es que él lo provoca. No, no, perdóname, yo no creo que él lo provoca. Yo solo iba a ver a su hijo. Tu actual pareja tiene que actuar de otra manera, porque al fin y al cabo está allí viendo a su hijo. Doctora, pero es que usted no se imagina cómo nos acosa diariamente, nos persigue, nos gusta. No sé qué evidencia tienes de eso. ¿Qué evidencia tienes de eso? Doctora. ¿Qué evidencia tienes de eso? Pero así es, doctora. No, no, pero no tienes evidencia. Yo no voy a permitir que se quede con mi hijo, doctora. Es mi hijo. No, yo no me... ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo, doctora. Yo también, doctora. Pasemos al testigo del demandante, por favor. No me vas a quitarle el niño, ¿ves? Vamos a ver. Ah, bueno, esta es la mamá de Cristian, Teresa. Sí, doctora, yo soy la mamá de Cristian. Bueno, a ver, Teresa, ¿por qué estás apoyando a tu hijo en esta situación? Doctora, yo estoy acá para apoyar a mi hijo porque es que la actual pareja de ella es un delincuente, doctora. Ay, por favor, señora. Y no queremos que se den a mi nieto para Colombia. Mi nieto no se lo van a hallar para Colombia, doctora. Allá le van a hallar mucho pescollo, y él es una buena persona. Ellos, la familia de ella, están amenazados. Hace tres meses yo tengo familia en Colombia. Hace tres meses se mataron un tío de ella. Doctora, ella y la familia son unas personas chismosísimas y mentirosas. Ellos tienen malos negocios, negocios surdos, narcotráfico, todo, la familia de ella. Esos fueron problemas pasados y de mi familia. Igual va a estar bien conmigo, el niño necesita de mi hijo. O sea, que si yo le concedo la custodia a Cristian del niño, ¿dónde...? O sea, ¿quién cuidaría a ese niño diariamente? Yo, doctora, yo... Y él necesita cuidados de presiones, doctora. No, doctora. No trabaja fuera del hogar. Doctora, pero necesita... Yo estoy dispuesta a cuidar a mi nieto. Ok, perfecto. Vamos a pasar al testigo de la demanda. Esos fueron problemas de mi familia, no tienen nada que ver conmigo. No te vas a llevar a mi nieto para Colombia. Y eso fue hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. No te lo vas a llevar. Colombia es muy grande y yo voy a cuidar a mi nieto. Bueno, Cristian, te voy a explicar. Ella tiene derecho a traer un testigo y ella decidió traer a él de casa. ¿Qué has venido a declarar? A declarar que el niño no lo quitan, doctora. Yo estoy con ella, yo lo acepté. El niño es mi hijo, doctora. Él llegó y no lo conoce. No se enganza. Usted no es el papá. Yo ya... Johnny, me parece que estás diciendo una estupidez. Esto es un niño que tiene ocho meses. Este niño no sabe quién es papá ni quién es nadie. Así que lo que me estás diciendo aquí no me interesa. ¿Cómo que no, doctora? ¿Tú tienes récord criminal aquí o en Colombia? No, señora. Sí, doctora. No, señora. No tienes ningún récord criminal en Colombia. No, señora. Yo estoy limpio. El récord que ella se inventó. ¿Usted no lo va a venir a tratar? Oiga, ella ya se inventó que tengo récord. Seguro ella lo hace. Señora, respete. Eso es un minuto. Eso está diciendo acá. Voy a hacer un corto receso. Ellos me llevan al extremo, doctora. No, no, no. Aquí nadie lleva a nadie al extremo. Aquí hay personas que no se controlan, que no se saben controlar porque son impulsivas y agresivas. Hacemos un corto receso y regresamos con más del caso. Ya, ya, ya. Un manipulador. Continuamos con este peculiar caso. Es peculiar simplemente por la edad de los litigantes. Bueno, no tanto la demandada, que ya es adulta, pero el demandante tiene 15 años de edad. Él está aquí hoy para pedir que se le declare el padre legal y biológico de Matías. Él quiere la custodia de este niño porque ella tiene una orden de deportación. Ella tiene una nueva pareja, que es Johnny, que alega que él es el padre. Además, me parece que él es sumamente agresivo y violento. Doctora, porque él lo provoca. Él es muy maquiavélico. Perdóname, pero la provocación que tú alegas, yo no la veo. Con ese acoso constante, ¿cómo no lo ha provocado? Lo único que yo vi en esa imagen de provocación viene de parte de tu novio que te empujó a ti con el niño en brazos. Doctora, pero ese niño es mi vida. O sea, que yo no sé qué tipo de novio tú tienes que tú permites que te empuje a ti con tu hijo en los brazos. Eso significa que tú no te sabes ni cuidar tú y mucho menos cuidar tú. Y mucho menos cuidar tú. Doctora, 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 doctora. Vamos a invitar a los expertos del caso, a la doctora Lizeth Sierra, abogada de inmigración, al doctor Misael González y a la psicóloga, la doctora Madeline Hernández. No, 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 ya, 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 ya. No, no, ya, ya, ya. No, no, ya, 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 ya. Anda para allá, anda para allá. Anda para allá. Quédate, pues. El niño lo vamos a llevar hoy. Quédate después, la evidencia. El niño es mi hijo. Cristian, quieto que la evidencia se está dando solita. El niño no lo llevamos. Aquí el doctor se está grabando. Gusten a quien le gusten a lo llevamos, doctora. Todo se graba acá, tranquilos. Ahí se están dando cuenta, doctora, la clase de persona. Es obvio que él tiene un problema de impulsividad y de agresividad. Es obvio, él no lo puede controlar. Doctora, el otro gol se quiere grabar conmigo. Se está grabando y están buscando justicia, no viene a ser agresivo en el medio de las cámaras. Es absurdo. Pero desde que llegó la vida mía se lo dio. Silencio. Doctora González, ¿sabe algo usted de las convulsiones que le está dando a este niñito de ocho meses? Bueno, cuando un niño menor de un año convulsiona, generalmente, pues uno empieza a estudiar, a buscar otros diagnósticos y otras causas. Como tal, uno no trata de enfocarlo ya como un epiléptico, a menos que haya una historia de que durante el parto haya habido algún traumatismo craneal y se pueda encontrar un foco epiléptico. Entonces, en este caso, no está bien claro con ello si es que fue una convulsión febril, si es que cuando le va a dar fiebre el niño convulsiona. Y generalmente lo que se hace es que se le dan sedantes y se siguen neurológicamente. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, yo quiero que usted me hable un poco del nivel de madurez de este niño de 15 años. El coeficiente de muchacho es bastante elevado. Yo diría que el muchacho posiblemente, intelectualmente, es súper dotado. Ya incluso que él ganó un concurso. Evidencia de ganar un concurso. 150 mil euros. Exacto. Obviamente tiene que tener unas habilidades extremadamente... Extraordinarias. Exactamente. Y no solamente eso, el afán de él, su persistencia. Obviamente este niño tiene el apoyo de su mamá. Tiene los recursos realmente, aunque es bien joven, pero creo que su nivel de madurez lo hace muy capaz para llevar su papel como padre a cabo. Y lo más importante es que tiene apoyo y tiene recursos. Eso es lo más importante. Tiene recursos y tiene el apoyo de su madre y de su familia. Exactamente. Eso para mí es sumamente importante. Doctora, yo no me niego a eso, a que lo vaya y lo vea Colombia cuando quiera, a que se relacione con él, a que crezca con él, pero por favor, yo no voy a permitir que él me lo quite. Es mi hijo. Si tiene ocho meses y hay una condición médica de base, sería en el mejor interés de ese niño que viaje a un país de donde él no nació. Y eso es lo que quería hablar con la doctora Sierra. ¿Sabe algo del proceso de asilo político de ellos? Sí, lo que sucedió fue negado en su primera instancia, fue frente a un juez, el juez también lo negó, pero ellos no tomaron la opción de apelar frente a la Junta de Apelaciones de Inmigración y por eso tienen su orden final de deportación. O sea, ellos tenían otras opciones que no tomaron. Que no tomaron. Que pudieron haber extendido su estadía aquí o cambiar, etcétera, etcétera, y ellos no tomaron. Así es. Ahora, pudiéramos determinar de cierta manera que si estaban aquí aplicando para un asilo político, es que hay violencia, o sea, se sienten amenazados en su país. Absolutamente. De alguna manera. Ahora, y a mí de las cosas que más me preocupa es que si ella está con este hombre aquí en Estados Unidos, este, que para mí es un agresivo, tiene un problema de control de cólera y control de impulsos y todo eso. Si él se comporta así, de esa manera aquí en Estados Unidos, porque si yo llamo a un policía ahora mismo y le enseño estas imágenes, este señor va a salir arrestado. Es lo mejor, doctora. Que no lo estoy excluyendo, que lo voy a hacer. Porque aquí hay policía y es posiblemente lo que pasa que él es un testigo, no creo que sea parte de esto, esto lo podemos hacer tras bastidores, donde es claramente que este hombre es arrestable por la agresión contra ella y especialmente contra el niño. Porque al ella permitir, con el niño en brazos, de que él la empuje, ella contribuye también a la negligencia como madre de cuidar... Doctora, no es así, él lo lleva a eso. No seas idiota. Nadie lleva a nadie a nada. Pues sí, doctora, él es así porque él es agresivo y no se coloca solito. Doctora, él es un manipulador. Yo nunca lo provoco, ni siquiera se llevó algo. Es la víctima total. Decisión del caso. Ella me encubre. El niño está aquí, ¿verdad? Sí, doctora, el niño está acá. Bueno, lo puedo conocer rápidamente, rápidamente, rápidamente. Rápidamente, por favor. Yo me voy a ir con mi hijo. No, doctora, injusto lo que ella piensa hacer, que va a ser mi nieto para Colombia. Que corre peligro en Colombia. A ver, Christian, acércamelo aquí. Me parece el hermano. Doctora, miren lo que es hermoso. Hola. Y se parece mucho a ti, ¿eh? Doctora, yo no me voy a quedar. Así le necesita de mí todos los días, doctora. Decisión del caso. Le concedo la demanda a Christian en su totalidad. Y te concedo derecho de visita. Puedes venir aquí a verlo cuántas veces tú quieres. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquense lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Bueno, nos vemos el próximo día. Y gracias. 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 Gracias por ver el video.